el país, pero no lo hizo solo, lo hizo en compañía de Lilia Paredes y sus hijos. Vamos a conocer acerca de esas repercusiones que puede traer consigo esta decisión con el ex canciller Luis González Posada, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, gusto saludarlos, ¿cómo les va? Me gusta usted. Bueno, lo primero que le debo decir es que la decisión del gobierno del Perú es una decisión firme y digna, porque si usted lee el contexto de la resolución que han declarado persona no grata al embajador de México en el Perú, va a notar que lo hacen por protesta ante los tratos injerencistas sistemáticos del presidente de México López Obrador. O sea, realmente la persona no grata es él. De tal modo que ha habido una respuesta adecuada, porque desde que comenzó el gobierno del Castillo, López Obrador ha estado interfiriendo en asuntos internos del Perú. Yo recuerdo mucho que la primera vez que tuvimos conocimiento de esto fue cuando se presentó la primera planteamiento de vacancia y López Obrador mandó un avión con su secretario, ellos le llaman secretario de los ministros y un grupo diplomático, según dijo él, para darle protección al presidente Castillo. Después señaló en una declaración pública que lo había hecho en protección de un presidente que es profesor, que es serrano y que las clases altas del Perú, así decía, le había contado Castillo que las clases altas del Perú se tapaban la nariz cuando él pasaba, lo cual es una mentira. Y también Castillo le contó y lo narró así López Obrador de que no lo habían querido dejar entrar al Congreso con su sombrero, lo cual es otra versión absolutamente falsa. Entonces yo no sé realmente qué es lo que pretende López Obrador, porque antes de hacer esa afirmación, él ha podido consultar a su embajador de México en el Perú quien le hubiera dicho, cumpliendo su responsabilidad diplomática, que la versión es falsa. Entonces a partir de ahí, sistemáticamente intervenir en asuntos internos, no reconoce a la presidenta del Perú, reconoce como presidente a Castillo, aunque tramita el salvoconducto ante el gobierno del Perú que no reconoce, y nos ha agredido groseramente, nos ha hecho mucho daño internacional con una narrativa falaz en el sentido que usted conoce. Y además ha logrado consorciar a un grupo de gobiernos de izquierda llamado socialismo del siglo XXI, es decir, con Argentina, Colombia, Bolivia, para exponer la misma narrativa, que acá ha habido un golpe de Estado contra un presidente constitucional, que se le ha liquidado políticamente por ser un hombre pobre, un profesor, y que lo reconoce como presidente. Mire, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho barbaridades, entre otras cosas, que acá se le ha apresado al exmandatario sin proceso, sin juez, sin defensa, lo cual, como todos sabemos, es absolutamente falso, pero esa es la narrativa que ellos lo corren a nivel internacional. Efectivamente, pero también es cierto que otros países han dado, digamos, su apoyo a la presidenta Dina Boluarte, y eso también es importante señalarlo. Muy importante, ¿no? A propósito... Entre ellos Ecuador, Uruguay, Chile, Canadá, Estados Unidos, toda la comunidad europea, es decir, todos los países civilizados le han dado su resplazgo, porque lo que se ha hecho es actuar de acuerdo al mandato constitucional. Así es. Hay que destacar, como usted dice bien, esa actitud responsable. Yo he leído un espléndido pronunciamiento del presidente de Ecuador en ese sentido, lo cual todos debemos felicitarnos. Pero destacar, pues, que hay, pues, este movimiento subversivo de la diplomacia internacional que tratan de proteger a quien consideran ellos miembros de su camada política, ¿no? Como es Castillo. Es importante... Igual, mira, igual hicieron con la señora Cristina Kirchner, la vicepresidenta de Argentina, quien ha sido sentenciada por robo, por colmas, y sancionada con varios años de cárcel. Entonces, la reacción de este grupo, Evo Morales, el presidente de Argentina, lo mismo, ha sido tratar de victimizar a la señora y atacar violentamente a los fiscales y juezos argentinos que tomaron esa decisión. Ese es el estilo de ello. Bien, pero vamos a... Proteger a su camada, ¿no? Sí, es canciller, pero hay que retornar un poco al procedimiento, porque es importante para que todos los peruanos les quede claro cuáles han sido los pasos que ha optado la cancillería. Algunos estaban criticando el hecho de que se le haya proporcionado, se le haya brindado el paz, el salvoconducto a Lilia Paredes y a sus hijos para que puedan salir del país. Lo cierto es que horas antes de esta decisión, ya el Poder Judicial le había levantado, revocado esta comparecencia con restricciones que pesaba sobre Lilia Paredes, quien, por cierto, es acusada de ser parte de una organización criminal que lideraría, según la hipótesis de la fiscalía, el expresidente Pedro Castillo. Pero en ese sentido, ¿cómo queda, digamos, esta situación? Porque ya la Cancillería peruana, cuando le otorgó este salvoconducto, realizó la reserva del derecho que asista al Estado peruano, es lo que dijo, de solicitar la eventual extradición. Pero para extraditar a alguien, ¿cuáles son los procesos, teniendo en cuenta de que el gobierno mexicano está señalando que es un perseguido político? Mire, no se puede. Yo lamento mucho decirle a la señora canciller del Perú que no es posible extraditar a una persona a quien se le ha concedido asilo político. Y si me permiten, yo voy a leerle. La ley de asilo del Perú, la 27840, dice que ninguna persona solicitante de asilo está sujeta a medidas que lo obliguen a retornar al territorio donde su vida y libertad se encuentran en peligro. Eso dice la ley de asilo peruana. La ley de refugio dice, toda persona que invoque la condición de refugiado, para ellos el refugiado y asilo son conceptos similares, no puede ser reemplazada, devuelta, expulsada o extraditada o sujeta a medidas que puedan significar el retorno al país de donde provinieron. Eso es lo que dice la ley de refugio, la 27891. Más aún, la Convención de Caracas, que es la que norma las relaciones entre Perú y México, entre otros países en materia de asilo, en 1954, es clara. Más aún, la Convención de Caracas, que es la ley de refugio, el 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 refugio.